Este es un nuevo corrido, el señor Jesús Herrera, el conocido Churrere, es un hombre famoso, donde quiera que ande, es un hombre que la gente lo quiere. Este es un nuevo corrido, el señor Jesús Herrera, el conocido Churrere, es un hombre famoso, donde quiera que ande, es un hombre que la gente lo quiere. Si iba en su caballo, en su caballo torpillo, iba con rumbo al sinaloense, cuando están sus amigos, en la orilla del ejido, estaba el compasandía, el hijo de Rodrigo. Le dijo présteme su caballo, para en barcos unas carreras, y Jesús Herrera se mata, en su caballo, y luego se los presta, y echaron unas carreras, cuando le dieron su caballo. El caballo andaba caliente, quería correr más carreras, y se sube a su caballo, y se le quiso arrancar, para el sinaloense, y como pudo, le jaló la rienda, y la rienda se les beventó. Y saludos para el compasandía, Jesús Herrera, el compositor de este corrido, oiga, y échale, grupo estricto. Y se arrancó, para entrelejido, por la carretera, y va corriendo su caballo, y Jesús Herrera estaba asustado, allá va como detenerlo, cuando da la vuelta al tren. Cuando dio vuelta al tren, se cayó Jesús Herrera, y se le quebraron las costillas, y de ahí lo pasaron a Culiacán, la doctora del seguro, lo levantó, y lo echó a su carro. Lo llevó adorado, y llegó Jesús Herrera, adorado. La ambulancia les dijo, que no había ambulancia, y le habló a su hermano siriaco, que fuera por él. Llevo la camioneta, la camioneta de siriaco, lo llevó a Culiacán, allá en el pitán general, y lo encamaron, y otro día, le dijeron los doctores. Los doctores, los doctores se arrimaron con él, le dijeron los doctores, que vamos a romper la panza, para meterle una manguera. Y Jesús Herrera les dice, yo no estoy impuesto, que me rompan la panza. Me dijeron los doctores, que si se quería morir. Este corno mejor, hagan lo que ustedes quieran, pero no me quiero morir. Y luego el doctor trajo el cuchillo, y luego el rito le hizo el agujero. Este corrido va compuesto, por el joven Jesús Herrera, el compositor del atorón, conocido como Chullerre. Es un hombre famoso, donde quieran que se presente.